Aquí tienes la traducción al español de España. Volvemos a repetir. Así habló la madre de Rodolfo Sancho sobre la conmovedora historia de Rodolfo Sancho. La conmovedora historia de Rodolfo Sancho. En relación con el trágico caso de Daniel Sancho y las declaraciones de su familia, existen relatos conmovedores sobre los antecedentes y la situación en Suratani. Este caso no solo tiene dimensiones legales, sino también humanas, que resonarán durante mucho tiempo. La madre de Rodolfo Sancho se ha expresado en varias ocasiones en las últimas semanas sobre los hechos y ha expuesto sus pensamientos y deseos de manera impactante. Las circunstancias familiares que llevaron a esta tragedia son extremadamente complejas. Existen diferentes especulaciones y reportes sobre las razones que llevaron a Daniel Sancho a la cárcel. Es especialmente destacable que la madre del acusado, en una entrevista, ha manifestado su apasionada defensa de la inocencia de su hijo. Ella enfatizó que su hijo se encontraba en una situación desesperada que se agravó por circunstancias desafortunadas. En sus declaraciones, insinuó que cree en la presunción de inocencia y que la opinión pública no debería juzgar apresuradamente. Los abogados del acusado, especialmente Marcos García Montes, se dedicaron a analizar los argumentos legales y pusieron en primer plano la cuestión de la presentación de pruebas. Montes destacó que en numerosos casos es necesaria una investigación más profunda para garantizar un veredicto justo. Su argumentación tiene como objetivo señalar las deficiencias en el sistema legal que a menudo se pasan por alto. Los acontecimientos en Suratani no solo tienen implicaciones jurídicas, sino también sociales. Aquí está el texto traducido al español. Mientras algunos reporteros buscan una cobertura objetiva, también hay informes que utilizan las emociones y los dramas humanos para aumentar las cifras de ventas. Esta dinámica tiene un impacto en las familias afectadas y en la percepción pública, y muestra cómo en estas situaciones las fronteras entre el periodismo y el sensacionalismo se desdibujan. La madre de Rodolfo Sancho también se ha pronunciado a favor del fin de la estigmatización de las personas involucradas. Ella espera que el público muestre más compasión por las personas involucradas en este caso. Su llamado a la empatía ha resonado con fuerza en las redes sociales. Queda por ver cómo se desarrollará la situación y si las disputas legales llevarán a más claridad en el futuro. En general, el caso de Daniel Sancho sigue siendo un tema conmovedor que no solo ilumina la jurisprudencia, sino también los aspectos humanos y emocionales en un momento en que la sociedad enfrenta grandes desafíos. Autor, Anita Faque, viernes 30 de agosto de 2024.